Hola a todos gente de YouTube y se ven bien nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video de reacción y vamos a seguir con la saga de videos de Creepy Home. En esta ocasión vamos a ver el video que se titula Verdad o Reto. Así que pues, recuerden que el video original está siempre en la descripción y no retrasemos más esto y comencemos. Oye Hane, Nina y yo estamos a un día ¿Quieres jugar Verdad o Reto? Sí, claro, será divertido. Ok, ok, paus, paus. Ustedes también quieren jugar? Ok, esa no sé quién es. Yo sé qué hará jugar. También yo. Esa es Kati. Yo comienzo. ¿Qué locuor? ¿Verdad o Reto? Es cojo Reto. Te reto a ir a la oficina de Slender y quitarle su corbata. Jaja, qué pato. Ahora vuelvo. Jaja, pobre que lo que Slender va a matarla en el intento. ¿Quién va a matarla? ¿Cómo lo lograste tan rápido? No hay nada que no pueda hacer, además Slender estaba dormido y pido oportunidad. Nina, ¿verdad o Reto? ¿Verdad? ¿Por qué tampoco? No me gusta. Creo que era muy obvio. Oye Kati, ¿verdad? Me reto. Me reto. Me reto. Me reto. Me reto. Cojo Verdad. Jaja, bien. ¿Qué piensas de Jack? ¿Te diles Jack? No, la hundí Jack. Es lindo para ti. Contesta con la verdad. Sí, dilo ya anda. ¿Por qué? Pues, digamos que sí. Ya lo sabía. También yo. Jaja, Jack. Miren chicas, Jack escuchó todo. Jaja, Jack, estás un poco sonrosada. Claro que no. Jaja, un poco, ¿verdad? Reto. Se reto a saltar encima de Niu. Sí, sí. Ahora voy. Y luego uno. Eso debió durer. Ok. Fue divertido. Ouch. Le rompió la cabeza. Jaja, es tu turno. Paso, mejor las invito a un helado. Está bien. Vámonos de una vez. El Jack, Jack, se regala una corbata. ¿Por qué se me hace tan familiar? Así que tú tenías mi corbata. Te voy a matabagar. Jaja, jaja. Ok. Sí, terminó. Terminó. Terminó, pero muy corto. Muy corto. ¿Qué fue eso? Estuvo bien. Estuvo bien, supongo. Al final jodieron a Jack. Jane, no, hubiera querido que Jane escogiera reto ahí. O verdad, ahí. ¿Qué le habrían preguntado? Pero bueno. Dejemos eso de lado por el momento. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, regálenme un like. Recuerden el link al video original y al canal. Obviamente, del video pueden ir al canal de la creadora. Esta es la descripción. Recuerden, si quieren que yo reaccione a algún video en específico, alguna saga de videos en específico, pues déjenmelo en los comentarios y yo haré todo lo posible por reaccionar a esos videos. Recuerden que yo no tengo todo el tiempo para estar reaccionando a esos videos como yo quisiera, porque tengo un trabajo que consume casi el 100% de mi tiempo diario y solo grabo mis días de descanso. Pero haré todo lo posible por reaccionar lo más pronto posible a esos videos. Y bueno, sin más que llegar, me despido y nos veremos hasta la siguiente video de reacción. Así que, hasta entonces.